Vale, eh, vale, rápido, 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 uh, ya me vas a ver, me vas a ver, eh, a 58, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta el rato, me voy de aquí, ay, mamá, que no es ya, me ha visto. ¿Qué quieres, Hunter? Espérense, ¿podrían esperarse un momento? En lo que revivo a alguien, muchas gracias. Yo quería hacer el mismo como Vespiqui, pero este se ve más fuerte, y Yalmega es muy pro. ¿Dónde está el Hunter? ¿Aquí estás, eh? Venga, Hunter. ¿Podrías dejarle en paz a Nuestra, Raptor? Gracias. Venga, ya, ¿qué me quiere? ¿Me quieres matar? Bueno, a ver si voy a destino rápido para el paciente en el rato. A la vez, acá te lo pego. A ver si lo veo fuerte y ya pasa, pasa. Adiós. ¿Tú también quieres pelear, Gasly? Pues no quiero pelear yo. Vale. Parece que ya no hay nada más. Vamos a regresar a la... Vamos a regresar a la... A la... Este. ¿Hay una petición nueva? Creo que no le he informado. ¿Dónde está la petición nueva? Hay una nueva petición. ¿De dónde se me habrá caído? Ah, vale, pero este es de un objeto, entonces no paso. Bueno. Se ha atrapado disinuado a Pokémon. Vale, tenemos 30.000 pesos. No está nada mal. A ver, completamos. Monferno, completado. Lexy Ray, no está completado. Está rápido tampoco, que si no. Aquí está el 2. Vale, 740, lo cual quiere decir que no ha subido el rango. En fin, volvemos a la villa. Voy a ponerle movimientos a ver a mis Pokés. Si han aprendido nuevos, han aprendido... Voy así porque así me voy más rápido y después voy corriendo. Porque si no, no me canso y ya lo vamos a dejar por aquí. Por hoy. Buenas. A ver, ¿qué puedo aprender? Tío, en serio, madre, me debes dejar de hacer eso. Cubas, vale. Nata. 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 Esto. Esto me interesa más. Terratemblor, golpear, trampas rocas, puño fuego, puño arenaje. Hmm, interesante. Interesante puño arenaje. Venga. Para no tener un ataque super noob. Ya. Porque no, no necesito enseñar movimientos. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Así que nada, espero que les haya gustado un montón. Y mañana nos vamos a la costa cobalta, chicos y chicas. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.